Fáticos saludos, estamos aquí en Pug, esta vez estoy solo, soy Fertur y Foss de Gogolandia, moja Foss, pero fijaos bien Hay un puto alma, ah mira hay uno, mejor es que solo vamos a ser dos y todos los demás son vos Tres Cuatro, ha hecho tío que triste Cinco, seis, siete, ocho, ya empiezan a aparecer Pero hay un momento que estos 20 segundos que no había nadie, de hecho fíjate, aquí no hay 100 ni de coña Aquí no hay 100 ni de coña, os voy a volar la cabeza a todo, tío, tío, loco, que pasa Bueno, estoy solito, me voy a bajar, no sé No sé tío Me voy a bajar En mansión Ay, ahí mismo, ¿por qué tengo que saltar? Tampoco lo sé Tío, está todo por culo mi destino, está para acá La gente está saltando, yo paso O un pueblo de Sorteño Bajo, ¿lo ves? ¿Lo ves? ¿Qué crees? Mejor o peor ¿Qué es la mansión? No aguanto hasta la mansión ¿Y por dónde voy yo? Esto es una mierda de mapa, no me digas dónde estoy Estoy feliz Ah, está subiendo al revés ¿Soy el cifra? Sí Pero yo vas a ver que estaba subiendo de ahí para allá, yo hubiera marcado otro sitio Trescientos, doscientos, cien, 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 cien abajo O ahí, o ahí O la valla, ¿dónde? Ojalá, allá que vamos En el avión no quedaba nadie, era yo único que quedaba en el avión O sea que los enemigos están en la otra punta Pero cuando menos enemigos, más menos a mí Vamos, vamos Tenía que hacer un truco para que bajara más rápido Esto me desespera Venga, hombre Ha hecho baja ya pesado ¿Habéis visto vos? Se van creando los fotogramas Al principio es un torrancio Tengo que coger la obscuridad, los dibujos Eh, pues por aquí Mira Dentro de lo que caen es difícil Solo que no te revienten Ahora, obviamente, todo Va a ser para mí Me lo quedo Por si acaso Eso no lo puedo usar ahora Pero a lo mejor es para alguna de las armas Y bueno, pues voy sin ayuda Así que a ver qué pasa Hostia, es una francotiradora Oh yes Qué asco Llego a tener alguien que me defienda Y la lioparda Necesito un chaleco Y tengo que irme de aquí Las balas las cojo No, no me voy a coger Mochila ya tengo Vamos a ver, vamos a ver Esto ha sido una jugarreta Y diréis por qué Porque si os fijáis Mando una francotiradora Justo por una vez que voy a liarme Yo solo voy a dar hostia Pero bueno, a ver qué tal sale Mejor esta Lleva la mira que me gusta No Se viene esto Vamos a ver dónde va a cerrar Va a cerrar Vámonos a la escuela Y a ver qué pasa Y bueno, pues esto está verdaderamente Me cago en la puta Van a bombardear Que den por saco Ya que me matan, tío De los primeros Qué triste Venga, venga Si no salís de aquí Que van a bombardear La zona Venga, estoy en el 89 Podría haber peleado Pero es tontería Si os atacan por la espalda Mientras os giráis y tal Estoy muerto Intentar huir Y ya remataréis ¿Se está cerrando ya el círculo? Eh... No Pero he empezado a cerrarse Y lo que yo marco hasta dos kilómetros de distancia Para detrás me estaba atacando uno Ya no me sigue Necesito un coche Estoy yendo extremadamente lento Necesito un coche cerca, tíos Vamos a ver 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 Aquí no hay nadie, tío He caído en la mierda Tengo buena arma No tengo a nadie para matar ¿A cuánto estoy? Suenando a medio kilómetro Por Dios Me voy a tirar andando otros juegos Venga, hombre Dame un coche, por Dios Necesito un coche También necesito curarme No tengo cura Ahora que me he dado cuenta Perfecto Dentro de lo que cabe Voy a estar dentro Si me deja Lo que avisa Que no es una mierda Esto es lo malo La costumbre de jugar con un equipo Pero cuando vas solo Es como ¡Buff! Aquí hay nada Tengo balas de sobra Pero Cualquier bicho que ves ¿Sabes? Me avisas Vale ¿Por qué? Porque somos todos contratados No sé Que cualquiera que haya Es enemigo De hecho voy a intentar mirar un poco Tipo ojo de águila Que normalmente me suele salir bien Y ahora como justo ahora No me va a nadie ¿Esto qué es? Una mochene ¿Verdad? Aquí no llevo Vendas que son para curarse Ese me Tuerce Muñeco Vamos a ver Ese tiene más vida Que el mío El mío estaba tocado ya Mira Esa es la arma Que a mí me gusta usar Esta Lo os juro Me gusta demasiado Que con esa triunfo No ve a nadie ¿No? Vale Vamos De hecho no veo a nadie Ni una cabeza Ni nada Para explotar Me suele que es 77 personas Mira Mira uno ¿Lo ves? Sí ¿Qué es eso? Es una caja de suministro Yo que me había emocionado Que dan para los días No tenemos curación En la escuela es que pienso que llega la gente Por eso voy para allá ¡Eh! ¿Lo has visto? Mira ¿Dónde estás? ¿Lo ves? Corre mucho ¿En serio? Se me ha puesto a recargar el arma Tío Y me atacan por la espalda Me han oído Si lo ves avisa No lo veo Ahora lo veo Hijo de puta Lo he matado Lo he matado Ahora lo vas a ver Este seguro que era Es que me iba siguiendo Desde hace la tira De tiempo Y lo he matado Con mi armita Te ha dicho que esa arma Y yo Somos Unicandi A la zona Pero por su culpa He perdido al otro A ver si me dejan recargar Bueno, he matado a uno Que conste Moriré Pero me ha matado a uno Me ha mandado pa'l pelo Dios Me ama casi otro manco Jota 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 Dime 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 Mira a ver Mira a ver Mira a ver Es que yo no veo nada Es que aquí hay cosa Que se mueva Es que el otro Es que yo estaba disparando Venía para acá Buah Esto me lo llevo Es una mira de franco Tirador Por así decirlo Y la sartén me la llevo Me protege de las balas Por detrás Todavía son pequeños trucos Mira ya tengo muchas Pero balas Voy a necesitar ¿Por qué? Porque las dos armas Chupan las mismas balas Lo pillan Entonces si tiene dos cosas Que gasta lo mismo Pacho de franco tirador Soy bueno Soy bueno Esme No la quiero Pero es para que no la pueda llevar nadie Lo pillan A veces mejor Que si uno lleva una mira de franco tirador Me puede dejar pa'l pelo No veo a nadie, tío Estoy perdido Estoy dando vueltas Sí Vamos a mirar donde cierra Buah Vamos bien Otro avión Acaba de soltar otro paquete Sí Me curo en mitad del monte ¿Qué pasa? Siempre un montón Me curo detrás del monte ¿Qué pasa? Salgo por ahí ¡Vamos! ¡No! Creo que algo me he intentado disparar O han disparado muy cerca Porque he escuchado un tiro No hay un árbol, os digo, hostia, el enemigo va este de gris Hay un árbol ahí Todo pringado Estoy en la zona blanca, pero por poco Acabo de entrar A ver, en el mapa Se va a cerrar en Pachiski Seguro, por esa zona Y ya que estoy por aquí Voy a hipar un poco, tengo balas de sobra, la verdad Me gusta porque el otro que he matado Seguramente era el que me estaba siguiendo desde hace un buen rato Entonces eso de matarlo mola Pero más colobado Ahí estamos Me ha llevado una escopeta Porque el tío era un poquillo manco Si no me podría haber reventado Tío, necesito fijarme Ya he visto a alguien Entiende ahora Por qué ha sido el francotirado O sea, por qué ha sido el ojo Mira Por aquí tiene que pasar uno Corriendo O eso se ha bajado a la montaña El cabrón Coche Ahora le he dado una o dos cosas A las que tienen la montaña Madre Madre mía Qué manía Me tiene la gente, tío Se viene esto y se viene esto Jota Ya me lo he cargado Sé que me había visto el a mí también Y me ha pillado por la espalda El reflejo de esto no te... No me deja ver bien Pero bueno Con tantas cosas en contra Dentro que cabe De 100 estoy en 60 Aunque me maten ya No me quejo en la primera partida En solitario Yo empecé juego Con compañero Voy a mirar dónde va Uno minuto sin que se cerra ¿No? Sí Justo Cuando esto debe Se cierra otra vez Ya Voy pillándolo Necesito Tengo una franco Y no puedo usarla Me cago en todo Cada vez que veo algo Y me puedo apuntarlo O me atacan por la espalda O se me pierde el objetivo Vamos, vamos Vamos a machacar por aquí Sí, me estoy yendo a la zona de bombardeo Subo molto, valento No veo una mierda Me está dando el sol de espalda Vosotros no lo sabéis Pero me está dando todo el sol Y no veo un capullo Veo sombras moverse Básicamente Y bueno Bueno Queda entre los 50 Es una mierda Vamos a ser sinceros Pero bueno Pero es peor que el de los primeros ¿No? Pero también tienes que contar Que siempre alguien tiene que morir Mucha gente dice Joder, he muerto el primero Pero si es que siempre Tiene que haber un primero De que Picase tontería Mejor morir Pero mueres tú Y te picas Claro Yo lo digo por ellos Que no pasa nada Porque mueran No veo a nadie Creo que soy el único que se ha perdido en el monte Están todos ahí matándose en las ciudades Con sus materiales y sus cosas Y yo aquí en mitad del monte Como el último superviviente Todo perdido Cero Ya se está cerrando A ver Vale Vale Se va cerrando Y yo sigo estando en buen sitio La zona roja ha empezado Aviso Ya es la mía Por así decirlo ¿Qué es eso rojo? Bombardean la zona Desde el cielo Y si tú estás ahí Y te pilla Pues ya está Puta madre Puta Puta Putísima Madre Putísima Madre Cabrón Ha chocado Ya te he visto Desgraciado ¿Lo ves? Otro fuera Ya encima llevo silenciado Mira Lleva la mira El cabrón Te lo he dicho Lleva la mira Esa Bueno Pues ya me he cargado Tres No soy tan manco Puedo ser lo menos Venga Venga Eh Pero has visto Como me defiendo Con esta arma Me encanta De hecho Si os dais cuenta Hago disparo de cintura Con esta arma He disparado así Sin apuntes Y he dado en la cabeza A los tres Ya lo veréis en el vídeo Ya estoy entre los 35 mejores Ya está Yo ya Yo ya puedo morir En paz Se está cerrando por aquí Pero ahora sí que tenemos que estar atentos Normalmente yo me fijo en los enemigos Compañeros mata Y mira el mapa Ahora lo tengo que hacer yo todo Estoy un poquillo perdido Pero Sigo vivo La zona blanca ha cambiado La zona blanca ha cambiado Buah ¿En serio? Donde yo quería ir antes Y no he ido a la escuela No sé que las primeras impresiones Yo estoy en una montaña ¿Sabes qué significa? Jota No, ¿qué? Muy fácil que te vean ¿Por qué estás en alto? ¿Lo pillas? Es más fácil ver a alguien Que está en la cima de una montaña Dando vueltas Como un mongolo Creo que he tenido muy mala suerte No me ha salido ningún chaleco Bueno Estoy un poco vendido Ahora mismo Voy a cambiar la pierna Porque se me ha dormido Y ya es lo que me faltaba Encima de manco cojo No se hace de dónde ir En un minuto se cierra ¿Lo ves? Uy ¿Sabes qué? Eso significa que estarán casi todos por aquí ¿No? Dejo quitar Porque está ya muy Muy cerca de cerrarse En un minuto se vuelve a cerrar Vamos a acabar estos por aquí Matándonos por el monte ¿Por qué manía de ir a la gente a matarse? ¿Por qué no hacen las pazes? Como buenos hermanos Así es que Es el 23 Puta madre Cuatro Voy a hacer un kit de primer auxilio Para mí ¿Qué te ha parecido? ¿Por qué me dan todos por la espalda, tío? ¿Cómo me encuentran? Tiene que ser un mongolo Llevo a la sartén y no me la he puesto Cinco fuera Soy yo cabrón Dejad de atacarme, tío Matad entre vosotros un poco ¿Te avisan cuánto te quedan? ¿De qué? Sí, aquí Can 15 Pero ya me he cargado cinco A ver dónde cierra Dónde yo estoy He pillado bien el sitio ¿Eh? Bueno, no sé Pero te has dado cuenta Que todos, todos, todos Mandan por la espalda Yo no sé Ahora seguro que miro para la espalda Y me atacan por delante ¿Sabes? Buah, eso es un paquete especial Esas son las mejores armas Pero siempre hay un montón de gente Que va por ellas Puede, o espere Intentas cazar a los que van O intentas Esto es que coge el arma Pero igual que yo pienso En matar a quien vaya por ellas Lo otro estará también Claro Habla alguno que piense igual Paquete está aquí Pero no veo a nadie Una cabeza Cualquier cosa que veas Que se mueve un poquito Es que el suelo no me deja He escuchado algo Por atrás Otro fuera Tiro en la cabeza Son dos Siete muertos Wow, pensé que te iban a matar Yo también Estaban los dos juntos Eso es trampa Otro ¿Dónde está? A mis espaldas Míralo Ocho fuera Ocho ¿Lo has visto el otro? Ahí ¿Lo ves? Que está corriendo No puedo No es tonto Se me ha escondido en el césped Joder ¿Sabes qué ha pasado? Se te ha escapado No tengo balas Es que me han atacado ocho, tío Me he follado Mira, sin balas Mira, otro, otro, otro Me han salvado Me han salvado Gracias, pringao Tu sacrificio no será en vano Si mato uno más Hago un récord ¿Sabes? ¿Sabes, Jota? Si mato uno más Hago un récord Genial Uno más Uno más, uno más, tío Ya habré matado diez En la misma partida Es que se me ha escondido Por ahí No sé dónde está Si no iba por él ¿Dónde va a hacer récord? ¿Dónde yo estoy? Va Van a empezar a atacarme Por todos lados Jota, por Dios Si ves algo Lo que sea Avisa a mí Que ahora sí Que sí Si lo hago Triunfamos Hago un minijuego Matar diez seguidos Aquí, aquí ¿Qué es eso? Puta madre Que no me caiga encima Que no me caiga encima Es que donde caiga Van a ir todos Ya lo sabes Como me caiga encima Van a venir todos Encima de mí Como malas bestias Quedan cinco Nada más Si hubiera disparos O tiros Loquilla Quedan cinco Nada más Si Vamos a hacer así Que no nos dé tanto el sol Quedan cinco Tío Solo quedan cinco Mira, mira, mira Toma Me he cargado diez Gente Me he cargado diez 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 Y más Ah, es una moto Eh, pero tengo visión Te he dicho que veo Vale 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 el carro Pringado Ayúdame Ayúdame Si ves algo Avísame Por Dios Estoy todo nervioso Estoy todo nervioso Porque es la primera Que he jugado solo Y puede ser Si te fijas Que quiere el primero Que me haya cargado Atado Básicamente No lo ves, ¿no? No Ni nadie, ¿no? Mira bien que me follan Jota Dependo mucho de ti Ahora mismo Eres mis ojos Voy a arriesgarme Me he arriesgado, ¿eh? He cogido lo que nadie se suele atrever Vale, los que quedan Estarán seguramente tumbados ¿Sabes? ¿Tumbado? Sí Te tumbas y se te ve menos Me han disparado Me han disparado Esta es la casa Míralo, ¿lo ves? Me cago en la puta Qué estupidez de arma, tío Por usar la arma legendaria Y no la mía Vaya una mierda de arma Que se la metan por el culo ¿Tú has visto el retroceso que tenía? Bueno, pues hasta aquí Pero he matado 10 He matado 10 He hecho triple S Me ha matado de pura chorra Gilipollas Es que has visto que he disparado Y he ido para arriba Y no sé A mí también mi premio Mira gente Juicio y sangre He matado 10 en una partida Ole Pues hasta aquí La primera partida que hago Jugando solo Voy a coger los premios Nacho, podría haber ganado La arma última Me ha matado El retroceso Pensé que llevaba la mía Cuando he disparado Y se iba así para arriba Digo, qué mierdas Ya es un arma Que no se me da nada bien Tiene muchísimo retroceso El tío ha tenido que fliparlo Decir, coño Me he salvado Llévate la francotiradora Que me la he quitado por esa Toda cuenta Y le hubiera dado en la cabeza Bueno, si os ha gustado ¿Sabes que era mejor? Sí Es que las que saben Son las mejores Se supone Like, suscribiros Comentar Un saludo Y hasta la próxima No puedes saber Como usar No puedes saber Si se te da bien un arma Si nunca la usas Tienes que probarla Pero se me ha dado fatal Comentar, like Suscribiros Hasta la próxima